Estaba triste solo y sin amor en un local Yo vi con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven lo que ha pasado Y aunque ya ven de amor en la ciudad Ella es mi amor, la que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo tu ropa y mi ropa Así nos amamos Y fuimos sudando Gotitas de amor y placer en tu cuerpo alquilar Amor de alquiler Amor de alquiler No me reprochas de tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuando Amor de alquiler No importa saber Con quién has estado Amor de alquiler Quisiera poder Poderme a tu lado Palmas, 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 palmas Quiero morirme a tu lado Vamos Estaba triste solo y sin amor Y en un local Y en un local Y ubicudé Amor de alquiler La cosa más bonita del lugar Me dio su amor Amor de alquiler Y en un local Y ubicudé Amor de alquiler Ella ¡Silencio! ¡Silencio!